El poder público tiene la obligación de actuar o bien, en efecto, impidiendo operar a estas empresas o bien llevando el incumplimiento legal al terreno penal, porque ahí sí, cuando empiezas a hablar de penas de cárcel cambian las cosas. Pero está claro que por las multas no tiene el efecto disuasorio necesario. Nadie puede estar saltándose la ley sistemáticamente, saltando por encima de la ley de forma sistemática.